El incremento de casos positivos de COVID-19 en Manaví hizo que el Hospital Verde y Ceballos Valda de Puerto Viejo reabriera un área para tratar a los pacientes con el virus. La directora médica de la Casa de Salud señaló que desde el pasado viernes que habilitaron el espacio hasta este martes, habían fallecido tres personas mayores de 90 años. Bien, a partir del 6 de noviembre, en horario de la tarde, se tuvo que reaperturar el área COVID que en el mes de julio la habíamos cerrado ya que se trasladó al Hospital de Especialidades con médicos y con personal de enfermería. Pero nos vimos en la necesidad ya que nos ingresaron en menos de 24 horas dos estantes con sintomatología compatible con COVID. La funcionaria reveló el número de camas que actualmente están ocupadas en el área de hospitalización para pacientes con COVID-19, por lo que le pide a la población que se cuide para evitar la expansión de esta enfermedad. Al momento tenemos 10 camas ocupadas. En esa área contamos con 12 camas, las cuales están distribuidas 8 camas para pacientes moderados, 2 camas para pacientes UCI y 2 camas para pacientes de UCI, o sea de cuidados intermedios. La directora médica agregó que actualmente el área está abastecida con medicamentos. Además aseguró que los galenos sí cuentan con los trajes de protección para atender a las personas contagiadas. Yo tengo abastecido para dos meses, o sea puedo finalizar y estoy en proceso de compras. Pese a esto, Jorge Chávez, miembro del Observatorio para la Salud de Manaví, comentó que lo ideal sería que el hospital de especialidades se convierta en el único en tratar a los pacientes con coronavirus en la provincia. O sea, tenemos un hospital de especialidades físicamente, un monstruo. ¿Por qué no se lo convierte en un hospital de infectología temporalmente, que eso es lo correcto, eso es lo razonable, incluso para evitar estar abriendo como se hizo en la California, poniendo camas ahí o hospitales improvisados, teniendo el ambiente hospitalario listo y adecuado para eso. Es un absurdo. Hasta este martes, el Ministerio de Salud Pública reportaba 11.650 casos positivos de coronavirus en Manaví.